Buenas tardes, soy Dani Fabián Moncayo Castillo, estudiante de octavo semestre del programa de licenciatura en educación física de la Universidad CESNO, Pasto, Colombia. Y estas son cinco formas de levantar el balón. Vamos con la primera forma para levantar el balón. La segunda forma. Posteriormente, realizaremos la tercera forma. Cuarta forma de levantar el balón. Por último, la quinta forma. Bueno, y esas han sido cinco formas de cómo levantar el balón de fútbol. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.